Así las cosas, pues vamos a empezar, digamos, nosotros hemos estado trabajando durante muchos años con el tema de riesgos y nos hemos dado cuenta, cuando digo nos hemos estado dando cuenta, son varias personas que hemos estado trabajando en este tema, y es que la gestión de riesgos se nos ha vuelto un tema de sistemas de gestión y nos quedamos en sistemas de gestión en muchos casos y en muchas empresas en forma similar a lo que nos pasó con calidad. Entonces, tristemente vemos que el tema ha sido de llenar formatos, de mirar matrices COSOS, matrices de riesgo, y no hemos dado el salto a la gestión agregando valor. Por esa razón, pues hemos querido enfatizar, y es el objetivo de la presentación, las diferentes formas que hay para agregar valor y cómo hace la gestión de riesgos para ayudarnos a generar valor en las compañías. Básicamente, esta charla es una charla que está definida para 75 minutos. Hoy vamos a hacer una charla de unos 15, 20 minutos. Lo que voy a hacer es omitir los ejemplos de las diferentes empresas que estoy usando como referencia que han tenido en los últimos años, haciendo una gestión de portafolio, haciendo gestión de activos, una importante agregación de valor. Pero el otro lado, y yo lo llamo los perdedores, son esas compañías que, por el contrario, no han logrado tener esa generación de valor. Como les digo, el detalle lo vamos a estar revisando en Cartagena, evento para el cual todos están cordialmente invitados. El día de hoy vamos a revisar específicamente lo que tiene que ver con la parte conceptual. Insisto, dejamos los ejemplos para ese momento. Entonces, en ese orden de ideas vamos a revisar qué es la generación de valor. Lo primero, y que no sobra recordar, porque es algo que en ocasiones olvidamos, es que las empresas se hacen por cuenta de los inversionistas. Son los que arriesgan unos recursos para montar empresas. Y cuando ellos aportan su dinero, ¿qué es lo que están esperando? Un retorno a la inversión proporcional al riesgo que han estado asumiendo con la inversión. Desde luego, cuando yo invierto en una compañía que está arrancando, cuyas personas de pronto no son las más idóneas, y sé que tienen una muy buena idea, pues estoy asumiendo un riesgo muy grande al invertir. Y en compensación, pues yo espero un gran retorno. Igualmente, para algunas compañías que, por ejemplo, ExxonMobil, tiene unos flujos de caja muy estabilizados. Realmente el riesgo que están asumiendo suele ser relativamente bajo. Además, son empresas que están diversificadas entre la AFI y el Downstream. Y sus flujos de caja y los dividendos que le pagan a los accionistas son bastante predecibles. Entonces, uno puede estar teniendo una empresa con alto énfasis en exploración, en minería, arrancando con un muy alto riesgo. O puede tener una empresa con unos flujos de caja bastante predecibles, como es el caso de ExxonMobil. Y a nivel local, lo que puede ocurrir con Petrobras o Ecopetrol, pero que tienen más riesgo que ExxonMobil, porque tienen unas variables, tienen menor diversificación al riesgo, como si lo tiene ExxonMobil o ConocoPhillips o empresas de esa envergadura. Ahora, ese valor, ¿cómo lo ven reflejado los accionistas? Normalmente, bajo la figura de los dividendos que recibe y la apreciación del precio de la acción. Hay un tercero que no es menos importante es por la liquidez que tenga una acción. Nadie va a comprar una acción que después no se pueda vender. Entonces, en el fondo, lo que está esperando un accionista es que le genere retorno a la inversión y la manera de poderlo medir como inversionista individual es a partir de los dividendos, la apreciación en el precio de la acción y la liquidez que tenga la acción en el mercado. Es decir, que pueda salir a venderla cuando quiera. Ahora, ya sea un individuo o sea la empresa, la manera de reflejar la generación de valor es a través de los flujos de caja que se esperan. Esos flujos de caja, yo los descuento a una tasa, una tasa definida para reflejar el riesgo y el valor del dinero en el tiempo. Y con eso, pues, todos sabemos, obtenemos el valor presente en todo de esos flujos de caja que yo espero recibir. Trátese de un accionista o trátese de la empresa. La medida de generación de valor está dada por la cantidad de ingresos que pueda tener en un momento dado y por la cantidad de ingresos que pueda tener. Desde luego lo deseable es tener la mayor cantidad de ingresos en el corto plazo con la menor cantidad de inversiones también en el corto plazo. Eso lo puedo yo medir como el valor presente neto de los flujos de caja o como la rentabilidad medida si estoy en un proyecto como la tasa interna de retorno o si soy una empresa por mi ROCE o ROID, que es el retorno al capital invertido. Si es superior al costo de capital, yo estoy generando valor. Eso para la empresa, si es un proyecto o una unidad de negocio, el flujo de caja me permite determinar mis expectativas de cómo voy a estar. Ahora bien, el flujo de caja es el que manda. El único problema con el flujo de caja es que hay que estimarlo. Y uno puede estimar cualquier cosa cuando está haciendo estos ejercicios. Por esa razón, a las proyecciones de flujo de caja hay que ponerle esto en de aterrizaje. Y la mejor manera de poderlo hacer, dado que los flujos se basan en planes y en un futuro que a veces puede ser a 20 años, es tener en el hoy un reflejo de cómo me está yendo. Y el mejor reflejo que tienen las empresas es una medida que se llama el retorno en el capital invertido o ROIC. También se conoce como el ROIC o otros le dicen en el CROIC, en el CROSI, perdón. Y todos son lo mismo. Básicamente, lo que reconoce el retorno del capital son los márgenes que estoy obteniendo de acuerdo al capital invertido. La fórmula de Coquito para poder entender si una empresa lo hace bien es que tenga altos ingresos con bajos costos de operación. Esta parte del margen lo mide muy bien el margen de vida, que es un indicador que se utiliza mucho para mider cuál es mi capacidad de generación de caja. Ese margen puede ser contable, puede ser de generación de caja, puede ser la utilidad neta. Eso depende de lo que queramos mirar. Puede que le incluyamos deuda, puede que no. Si lo quiero ver como únicamente generación de caja, pues utilizo el margen de vida para ver qué tan sano, qué tan bien lo estoy haciendo. Pero eso no es suficiente. Yo debo maximizar mis ingresos minimizando costos, pero una variable muy importante es cuánto capital tengo yo que invertir para obtener un margen dado. Eso me lo mide el ROCE o el ROIC. ¿Qué hace un buen gerente? Un buen gerente maximiza los ingresos con el menor costo posible, optimizando las inversiones de capital. Todo esto suena muy fácil, pero ocurre que para poder maximizar los ingresos, para poder disminuir los costos, para poder optimizar el capital de trabajo y hacer inversiones de capital, yo tengo que asumir riesgos. Y esos riesgos están presentes en todo lo que hacemos, todos los días, en todo momento. Por eso, a los gerentes de empresas, a los administradores, les corresponde tomar las decisiones en condiciones de incertidumbre y deben ser las decisiones más sabias y más acertadas que permitan maximizar el valor de la compañía. Medido, como el flujo de caja en el traído descontado al presente o medido, como la rentabilidad. ¿Cuál es el peso que tiene la rentabilidad? Ese me está diciendo como lo estoy haciendo hoy. Esa es la medida del ROCE. Ahora, usando como ejemplo la industria petrolera, la industria petrolera es una industria que ha tenido unos retornos bastante fluctuantes dependiendo en buena medida de las variaciones del precio del petróleo. Pero además, los costos de inversión que han tenido para reemplazar la infraestructura o las reservas que tengan en un momento dado. En promedio de los últimos 30 años, para Citibank, ese promedio es del 11%. Es decir, en dólares, el retorno que ha obtenido la industria promedio es del 11%. Si miramos con el aumento de los precios del 2001 al 2007, tenemos un incremento sustancial en la rentabilidad fruto de un aumento en los precios de petróleo y a que la capacidad existente se pudo aprovechar de la mejor manera. En la medida en que las empresas fueron aumentando su producción, tuvieron que empezar a reemplazar las inversiones y a buscar más infraestructura. Y eso lo que ha hecho para la industria petrolera como un todo es que los retornos hayan caído de una manera muy importante. Tanto que en los últimos dos años y la proyección que se tiene en 2015 es que los retornos como industria son inferiores al promedio de los últimos 30 años. Y ese incluso es inferior a retornos como los del estándar ANPOR 500, es decir, a la medida que se tiene el retorno por otras industrias. ¿Qué hace un accionista en esas condiciones? Si lo que quiere un accionista es generación de valor, lo último que haría teniendo estos resultados es invertir en la industria petrolera. Ahora, la industria petrolera es muy grande. Tiene el componente del upstream, el del downstream y el de las compañías de servicio por simplificarlo de una manera muy grande. Normalmente el desempeño de las empresas de servicios está muy atada al segmento al que pertenezcan. Es decir, si al upstream le va bien, pues a las empresas de servicios que sirven al upstream también les va bien. Si al downstream le va bien, otro tanto ocurre con esas empresas de servicios, de consultoría e igual al tema de fusiones y adquisiciones entre esos mismos sectores. Es decir, de la salud financiera del sector upstream y downstream, pues hay otras empresas que van ahí amarradas. ¿Qué se puede ver? Digamos que entre el periodo 2000 al 2009 se vivió una época de oro en términos de rentabilidad tanto para el upstream como para el downstream. Para los que no estén familiarizados, el upstream en la industria petrolera es las labores de explorar, desarrollar y producir petróleo y gas. El downstream está asociado, hablamos de midstream, el transporte y tratamiento de gas y downstream, hablamos de la refinación y petroquímica más la distribución e incluso los biocombustibles. Estos renglones generaron una en la medida en que no había capacidad suficiente, que no hubo que hacer ampliaciones en la capacidad en un momento dado, gozaron de retornos muy buenos porque aumentaron los precios, se mantuvieron muchos de los OPEX o costos operativos y no había que hacer inversión adicional para infraestructura. Apenas hubo necesidad de hacer inversión adicional en infraestructura, la rentabilidad cayó de una manera muy importante. Repaso el cálculo de la rentabilidad, son los márgenes divididos entre el capital invertido. En la medida en que hubo que invertir más, que había escasez de taladros, había que ir a perforar más profundo, había que el petróleo fácil se empezó a acabar, las inversiones se volvieron a ver cada vez más altas y eso hizo que en general la rentabilidad cayera de una manera importante tanto para el upstream como para el downstream. Ahora, nos ponemos a mirar y mientras la industria del upstream ha estado por encima del 10%, todavía es rentable. El downstream sí tiene unos valores que están en el 7%, que hace que para una empresa cuyos costos de capital sean superiores a este valor, pues sencillamente están destruyendo valor. Entonces, en síntesis, ¿qué sería la generación o destrucción de valor? Que la rentabilidad que se tiene sea superior al costo de capital. En el caso del upstream debería ser superior al promedio que en general es el 10%, en el downstream debería ser superior al 7%, pero podemos ver que las rentabilidades son superiores para el downstream que para el downstream. En Cartagena vamos a estar mirando, insisto, algunas de las empresas más exitosas del upstream y del downstream, incluso a pesar de los inconvenientes que estoy mencionando. Ahora, ¿eso cómo se ve reflejado? En esta columna estamos viendo el valor de empresa, enterprise value, viviendo lo que se llaman los cash earnings, o sea, las utilidades de caja que tiene la compañía. En la medida que se ha ido deteriorando el roce, la rentabilidad, la valoración de la empresa ha ido también bajando. En el uno puede ver que puede ser que se mantenga el flujo de caja, pero si la rentabilidad de las inversiones no es suficientemente buena, la empresa no es sostenible en el largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Los inversionistas antes de comprar una acción, como las proyecciones de flujo de caja son tan inciertas, para poder tener una idea de cómo le está yendo a una compañía, vienen y revisan cuál es su rentabilidad. Si la rentabilidad no es lo suficientemente buena, básicamente venden y si venden las acciones, el valor de compañía, la enterprise value, que es el valor de las acciones más el valor de deuda empieza a afectarse. En pocas palabras, como ustedes pueden ver una correlación muy fuerte entre la rentabilidad y el valor de compañía. Eso, cuando ya miramos compañías en detalle, vamos a ver aquí, aquí estamos viendo la rentabilidad del ROCE para el año 2016 y vemos aquellas compañías que tienen una rentabilidad más alta y el valor de compañía que sería el EB sobre el C, Enterprise Value sobre Cash Earnings. Si revisamos, aquellas compañías que tienen una mayor rentabilidad gozan de una mayor valoración en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Los accionistas perciben que Occidental Petroleum Company, ExxonMobil, Chevron, son compañías que son más eficientes, generan más valor que otras empresas como Eni, BP, Conoco, Philips, Total, que tienen comparativamente una rentabilidad menor. ¿Qué perciben entonces los accionistas? Oiga, los gerentes, los presidentes de estas compañías están haciendo una mejor labor en términos de generación de valor que estos que están aquí. Como les indico, en Cartagena vamos a estar detallando un poco más ejemplos específicos de por qué unas sí y por qué otras no. De momento sigamos, aquí tenemos algunos de los retornos. Aquí podemos ver para empresas europeas que los retornos del upstream medidos ya como utilidades y en dólares por barril es mucho más alto el upstream que el downstream. es decir, genera mucho más caja de la que está generando el downstream. Este downstream precisamente aquí vemos las diferentes empresas petroleras y lo que podemos ver es que Chevron, ExxonMobil, Imperial Oil, aquí tenemos Acopetrol, es la rentabilidad que tienen sus negocios. Un poco lo que está ocurriendo con el downstream es que en Estados Unidos puede comprar petróleo más barato por eso el WTI estaba más bajo que el Brent. Eso hace que las refinerías en Europa tengan problemas importantes de rentabilidad a caso de N, porque tienen primero un exceso en la capacidad de instalar y segundo es decir hicieron demasiadas inversiones más allá de lo que se podía y segundo tienen que comprar el crudo más caro de lo que lo tienen que comprar las empresas ubicadas en Norteamérica. Eso hace que en general la rentabilidad del downstream en Europa sea muy muy complicada y en muchos casos como es el caso de Total en algunas de sus refinerías en Francia o en sus refinerías en Italia están perdiendo dinero. Casi que lo más inteligente si no tuviera un costo de abandono tan alto y de despidos masivos sería cerrar las refinerías. Total y otras empresas europeas deben operar hoy día sus refinerías a pérdida. Eso desde el punto de vista de resultados globales industria poco quisiéramos ver cuáles son las formas de generar valor. Para un gerente generar valor que para eso se le paga necesita generar unos flujos de caja y eso implica aprovechar las oportunidades utilizando la gestión de riesgos de la manera más inteligente posible y de esa manera si lo hace de una manera consistente va a lograr la sostenibilidad. Una empresa sostenible es una empresa que perdura en el tiempo. A uno le sirve más una empresa que perdura a una que genera utilidades en el corto plazo es decir la receta de agregar valores aprovechar de la mejor manera las oportunidades haciendo una efectiva gestión de riesgos y pensando en términos de sostenibilidad. Ahora ¿cómo hago yo para generar valor? Pues yo debo buscar las mejores oportunidades para sus propietarios y accionistas de manera que sus partes interesadas es decir empleados socios gobierno puedan vivir de las mismas y eso implica garantizar rentabilidad y sostenibilidad manteniendo un perfil de riesgo. Yo de pronto me puedo ir a buscar muchas oportunidades que son muy riesgosas y estoy poniendo riesgo la sostenibilidad de la compañía. Entonces aquí miren que estamos teniendo el balance y una ecuación que es ser rentables pero ser sostenibles y ser rentables siendo sostenibles implica mantener un perfil de riesgo que sea admisible para sus accionistas. Yo no puedo salir a feriar la empresa buscando inversiones que no son haciendo lo que no debo por eso el perfil de riesgo es una cosa muy valiosa. ¿Y cómo hago yo para poderlo hacer? Digamos que hay cuatro esquemas uno es entender y buscar esas fuentes de valor todos los días es generar el flujo de caja de manera sostenible es comunicar las expectativas a las partes interesadas de la mejor manera y cumplir con esas expectativas. Hoy en Colombia sectores de la industria petrolera tienen problemas porque le han prometido a las comunidades que van a hacer ciertas inversiones y no las hacen como consecuencia ven la materialización de un riesgo y es les hacen paros se suspenden etcétera operaciones y finalmente pues administrar adecuadamente el valor que es también algo complicado en muchos casos ahora esto más como una fórmula más aterrizada es oiga pero yo en blanco y negro ¿cómo hago para mantener el crecimiento para tener los retornos? pues hay diferentes esquemas para mantener el valor empresarial el primero es ejecutando proyectos rentables lo más valioso para una compañía es crecer pero crecer rentablemente la segunda es aumentar el roce aumentar el roce no requiere necesariamente crecer yo puedo tener el roce solo bajando costos o haciendo un buen mercadeo o aumentando las ventas no necesariamente tengo que invertir otra manera es haciendo una recomposición del portafolio de proyectos buscando una mayor diversificación de riesgos si toca y buscando lo que más se ajuste a la estrategia de la compañía una manera adicional es gestionar efectivamente los riesgos yo puedo optimizar la estructura de capital y es mantener el nivel deuda patrimonio de acuerdo a las condiciones de mercado y contratar la deuda que sea más conveniente y más barata manteniendo el perfil de riesgo de la compañía puedo hacer reestructuraciones corporativas que no es otra cosa de comprar vender compañías tercerizar buscar sociedades es decir yo estoy asumiendo riesgos cuando hago todas estas cosas y yo tengo que hacer de una manera calculada además algo cada vez más importante en Colombia debo mantener relaciones armónicas con los grupos de interés y además debo organizarme de manera tal de que mis empleados todas las personas que trabajan conmigo todas las personas que trabajan conmigo hagan las cosas de una manera coherente de una manera corriente transparente y debo poderle hacer seguimiento a esa gestión esta es la fórmula de la felicidad el problema para un gerente el problema para un gerente yo si puedo hacer esto bien hecho aquí la gestión de riesgos me ayuda mucho porque yo cuando aplico gestión de riesgos estoy ayudando a ponerle tren de aterrizaje a todo lo que estoy haciendo y es voy a fortalecer las posibilidades de corto plazo monitorar amenazas y buscar defensas que no es otra cosa que una gestión efectiva de riesgo algo muy importante definir qué riesgos acepto y cuáles trato hay riesgos que no se pueden tratar no hay seguros para todo hay riesgos que yo no puedo asumir entonces la gestión de riesgos me dice oiga qué proyectos hago qué unidades de negocio mantengo cuáles en dónde debo asumir riesgos y dónde definitivamente no me voy dónde no estoy hoy día en la industria petrolera tenemos varias compañías caso occidental caso Conoco Philips que han vendido operaciones en otros países de Latinoamérica, África concentrándose en Estados Unidos mejorando el perfil de riesgo de la compañía eso lo han reencompensado los accionistas de una manera dándole mayor precio a la acción en un momento dado otra manera es normalmente en la compañía muchas personas diferentes hacen gestión de riesgos en la medida en que sincronicemos y acompañemos a todo el mundo para que se haga la misma estamos generando valor y finalmente entre muchas otras pues tomar las decisiones en condiciones de incertidumbre de una manera rápida y acertada normalmente la queja para muchos en condiciones de incertidumbre es que no se toman decisiones rápidas tomar decisiones desde comprar un seguro desde suspender a una persona en el trabajo desde entrar a otro mercado muchas decisiones que hay que tomar que el gerente toma en el día a día son decisiones en condiciones de incertidumbre en donde se deben contemplar los riesgos asociados y esas decisiones deben hacerse de una manera rápida y de una manera efectiva lo que se ha visto es que en muchas compañías el proceso de toma de decisiones es débil y por esa razón falla voy a pasar muy rápido por razones de tiempo básicamente lo que se busca es que se gestionen los riesgos de la manera más objetiva posible eso básicamente si este fuera el flujo de caja de la compañía o del proyecto lo que buscamos es una empresa que gestione sus riesgos es decir debería ser una compañía que básicamente no asume ciertos riesgos como un todo pero es una compañía que no está expuesta tanto al upside pero no está tan expuesta al downside que es la compañía de color azul en la generación de valor el portafolio de la compañía es muy importante los proyectos son los que apalancan el crecimiento y a nadie le gusta una empresa que no crece por esa razón en el análisis selección de proyectos en donde el análisis y manejo de riesgos sea una de las variables asociadas a la evaluación del proyecto es fundamental ahora la sumatoria de los proyectos lo que nos dan es la selección del mejor portafolio y esa selección de portafolio de proyectos es hacer a rechazar o a desinvertir se vuelve fundamental para definir la estrategia de la compañía entonces es el portafolio y es la evaluación de las incertidumbres y de los proyectos que yo tengo lo que me va a permitir definir el norte de la compañía ese norte de la compañía se recoge en el portafolio oportunidades en los indicadores de gestión y en las decisiones de comprar vender salir a la bolsa tercerizar conseguir socios que son tan importantes ahora bien la gestión de riesgos no se queda solamente en los activos no se queda en un portafolio diversificado también tiene que tener en cuenta el nivel de deuda y el futuro financiero y sostenibilidad de la compañía y eso se recoge en las proyecciones financieras de la compañía la gestión de riesgos debe recoger tanto a nivel del activo que opera como del proyecto que se va a hacer como del portafolio y aquí al lado del portafolio está muy amarrada la estrategia de la compañía los riesgos estratégicos y lo que debe manejar y además el nivel de deuda que va a manejar la compañía como un todo noten ustedes que la gestión de riesgos está presente en cada una de las fases de la compañía para poderle en los diferentes niveles a nivel de activo a nivel de portafolio de estrategia y a nivel de las finanzas de la compañía tomar las mejores decisiones en materia de crecimiento pero mano a mano los riesgos que se pueden y se deben asumir si una empresa maneja bien sus riesgos pues sus partes interesadas o grupos de interés van a estar contentos ¿quiénes son ellos? empleados accionistas el estado los clientes los asociados los proveedores una empresa que maneja bien sus riesgos es muy querida por sus partes interesadas vimos hace un rato los problemas que tiene la industria petrolera altas inversiones y lo que hoy está viendo la industria de esas bajas rentabilidades es que deben buscar antes que volúmenes de petróleo de producción y reservas rentabilidad ejecutar los proyectos de manera eficiente deporrar su portafolio de activos tener un control de costos y esto cada vez lo escucha más la industria petrolera control de CAPEX y OPEX hacer las adquisiciones que si le sirvan a la industria y en los países en donde se va a manejar el riesgo aceptado en Cartagena vamos a estar viendo nuevamente quienes son los ganadores y perdedores de quien deberíamos aprender en la industria petrolera que lo está haciendo bien y mal que no es otra cosa que esto que les he estado contando pero ya con resultados y con lecciones prácticas para algunos veremos como Conoco Philips es una empresa que lo estaba haciendo muy bien pero hay otras empresas que no lo han estado haciendo tan bien esos ganadores Anadarco Conoco Philips y otro par de compañías y los perdedores que pues vamos a dejarlos para Cartagena y allá poderlos revisar ahora una vez tengo el valor pues tengo que mantenerlo y eso lo hago teniendo un plan de negocio estructurado donde esté claro qué quiero hacer todo el mundo lo tenga claro tengo unas metas retadoras pero alcanzables y un portafolio que me garantice el crecimiento una estructura organizacional coherente con ese plan de negocio en donde se entiendan las palancas de valor y se vean reflejadas en indicadores de gestión que son los que me van a permitir hacer el monitoreo constante de a dónde voy y qué quiero hacer todo esto lo tenemos consignado en nuestros tomos 1 y 2 de nuestros libros de gestión integral de riesgos que con Marlene Sánchez mi esposa hemos publicado y hemos estado trabajando y que van a estar también disponibles para ustedes en Cartagena a un precio especial muy seguramente entonces digamos de una manera relativamente breve está la presentación en Cartagena vamos a tener más tiempo más detalle para revisarla ojalá todos nos puedan acompañar quedo pendiente de las preguntas que ustedes quieran hacer en este momento dice ¿qué tanto personal y recursos asignan estas empresas a la gestión de riesgos? uy Guillermo es una pregunta muy variable porque la cultura de riesgos es muy diferente entre las diferentes compañías todo depende mucho del nivel de cultura el nivel de manejo que tengan tristemente como le digo en muchas de nuestras empresas riesgos se volvió un sistema de gestión más y lo que hacen es que le dicen al de calidad maestro usted de calidad manejeme riesgos entonces pues cuántas personas adicionales tenemos eso pasa tristemente en las microempresas y entonces ahí lo que nos ocurre es que no tenemos muchas personas adicionales en otras empresas pues están los que manejan seguros los que manejan los sistemas de gestión lo ideal en una compañía y más es que el tema de riesgos involucre no solamente al de seguros y al de gestión sino involucre al equipo que maneja la parte estratégica la parte de portafolio y proyecciones financieras yo puedo decir que en una empresa mediana grande sumando esas funciones que no son exclusivamente riesgos digamos uno puede tener dedicadas exclusivamente a riesgos cinco seis personas en una empresa de diez mil personas puede tener seis ocho personas pero además debe tener otras personas como las de portafolio y demás cuya función no hay riesgos pero sí tiene que ver mucho con riesgo lo que están haciendo y pudiera tener unas treinta personas cuarenta personas adicionales eso en conjunto digamos en pudiéramos estar hablando de personas dedicadas unas insisto seis u ocho y personas que están trabajando en riesgos pero tal vez no son conscientes de todo lo que están haciendo unas treinta o cuarenta personas espero que eso les sirva para una empresa de diez mil empleados para una empresa de treinta empleados pues es una que es además la misma de gestión para una empresa de dos mil empleados pues yo creo que proporcionalmente podemos estar hablando de unas cuatro a cinco dedicadas y no sé tal vez en otras funciones pudiéramos tener unas veinte personas en el fondo de lo que se trata como gestión de riesgos es acompasar el trabajo de todas ellas en la organización algo que no es tan fácil espero que esta respuesta así como tan amplia le sirva a Guillermo paso a la pregunta de Erick Alvarado dice ¿cómo hacer que la gestión del riesgo no le suceda lo de la gestión de calidad? Créame Erick que tengo el corazón puesto en lo que usted está diciendo yo lo que puedo ver en Latinoamérica es que a riesgos le pasó tristemente lo mismo de calidad y es que lo volvimos llenar papeles llenar formatos y presentar papeles y formatos por alguna razón en Latinoamérica consideramos que llenando papeles ojo que no digo que no haya que hacerlo pero para nosotros calidad y riesgos se nos volvió eso yo he visto muchas compañías donde riesgos se volvió llenar papeles calidad no es llenar papeles no es solo llenar papeles calidad es cada vez aplicando el método divin hacerlo con hechos y datos cada vez más barato cada vez con menos riesgos cada vez más eficiente cada vez con menos errores signa es que todo sea más barato eso es en Europa y Estados Unidos aquí calidad es llenar papeles y decir que tengo el ISO 9001 creo que nos está pasando creo que nos pasó ¿qué debemos hacer? esta presentación lo que busca es que rescatemos eso yo cada vez que tengo la oportunidad a diferentes grupos empresariales voy y trato de contarles y decirles oiga calidad riesgos no es lo que estamos haciendo yo creo que es un tema de enseñarle a las personas que toman decisiones qué es y qué no es y digamos acompasarlo pero creo Eric que eso eso es lo que toca hacer es una campaña yo creo que en la medida en que tengamos resultados a nivel de empresa pues vamos a ser más productivos y vamos a nuestras empresas van a valer más y vamos a ver más accionistas colombianos comprando acciones en empresas colombianas tengo de Jocelyn Pirella la pregunta de cómo hago para aumentar el ROCE en el sistema bancario digamos que la fórmula es la misma para todo el mundo yo tengo que vender más es decir en el sector bancario sería abrir más sucursales tener más clientes teniendo menores costos y eso implica la banca electrónica la optimización de costos no tanto como para asustar a los clientes y que no vuelvan entonces tengo que ser racional en ese manejo de costos teniendo la menor inversión posible ¿qué puede ser inversión? todos los gastos de publicidad todos los gastos de cada vez que hablo una nueva sucursal pues tengo que invertir lo que se trata es poder aumentar la cantidad de clientes disminuyendo la exposición del riesgo que tienen utilizando los menores gastos posibles y que sean sostenibles en el tiempo y haciendo que todas las sucursales que hablo estoy pensando en bancos pues no me salgan tan costosas y sean más eficientes esa es la fórmula general para el roce venda más tenga menos costo a la mejor a la menor inversión posible y eso en buena medida aplica para el sector bancario pero para cualquier sector y se le pesga me pregunta cómo se puede generar valor agregado en empresas públicas las empresas públicas tienen clientes que son ya no se miden por ventas aunque hay empresas públicas como EPN que se miden por clientes pero digamos en el sector público no es solamente atender o servir y tener utilidades sino atender bien y tener satisfechos a los clientes porque tiene un fin público ahí el valor no solo se mide por utilidades en el sector social en el sector público se trata de tener una cobertura es decir que yo atienda a todo el mundo y que lo atienda con una calidad en el servicio que se vea reflejado en la satisfacción entonces además de ser rentable yo tengo que estar en capacidad de tener cobertura para todos los que se necesitan atendiéndolo de toda de una buena manera estoy dando una respuesta de un minuto algo que es mucho más profundo es hacer inversión social de la manera correcta es tener un servicio al cliente de calidad que tiene que ser llegándole a todos los que hay que llegar el sector público a diferencia del sector privado no solo debe generar utilidades sino que debe invertir muy bien los recursos que se le asignan logrando para ello esas inversiones tienen que generar cobertura bienestar calidad sigo aquí con William que si puedo explicar la ecuación EB sobre C esa es una ecuación que utilizan en el sector de la banca de inversión el enterprise value no es otra cosa que cuánto vale una compañía que es deuda más patrimonio la deuda pues es lo que vale la deuda en valor comercial de mercado y el patrimonio si es una compañía que está en bolsa es multiplicar las acciones por el precio de las acciones la sumatoria de ese valor de patrimonio más el valor de deuda me da el valor de empresa o el enterprise value normalmente la deuda es constante la variable que está cambiando no son la cantidad de acciones sino el precio de la acción entonces para una compañía el enterprise value se modifica mucho en la medida en que cambia el precio de la acción si el precio de la acción sube el enterprise value va a subir si el precio de la acción baja el enterprise value va a bajar ahora se divide entre los cash earnings cash earnings porque pues no nos interesa aquí incluir la depreciación y la amortización y los pagos de interés sino que yo pueda recoger la gestión per se que no es otra cosa que ingresos sobre ingresos desembolsables y por qué porque cuando yo incluyo depreciaciones y amortizaciones las empresas no se me vuelven comparables entonces a efectos de poder comparar efectivamente yo necesito erogaciones de efectivo el EB sobre CE se vuelve un indicador los gringos dicen un proxy para que comparativamente cuando vale una compañía más que otra es decir cuando comparativamente es aceptada la compañía o vale más comparada con la otra espero haber podido explicar de la mejor manera ese indicador ahora Alan Grosso escribe en compañías pequeñas y medianas qué pautas serían las adecuadas para empezar la implementación de la gestión de riesgos Alan la idea es entender cuál es el primero antes de empezar entender cuál es el alcance de la gestión de riesgos qué hace qué valor genera en qué me aporta tristemente uno lo que está viendo en las compañías pequeñas es que el de calidad oiga usted el de calidad haga un favor ahora maneje riesgos y por eso ese fascinismo en la implementación además que tenemos que cumplir con la ley pues lo que estamos haciendo es lo de ley y por eso es que estamos haciendo lo mismo de calidad que insisto no es lo mejor qué debemos hacer entender cómo me aporta la gestión de riesgos a la generación de valor y entonces a esa persona de calidad a esa persona de riesgos pues debo darle un enfoque diferente pero el primero que tiene que entender eso es el gerente de la compañía el que administra la compañía tiene que entender que la gestión de calidad que la gestión de riesgos es más que llenar formatos apenas lo entienda empieza a exigir que riesgos genere valor yo no empezaría una implementación de sistemas de riesgos una empresa si eso no está claro bueno pues esa sería como mi primera recomendación pero desde luego que hay muchas más Alan así que pero por la brevedad del tiempo me quedan cuatro minutos pues no puedo detenerme más Jocelyn Pirela nos dice a todos cómo hago para aumentar el roce del sistema bancario y bueno yo ya traté de decir eso allá arriba así que entre todos le van a ayudar Joel Báez nos dice cómo concebir una estrategia de gestión integral de riesgos en mercados tan competitivos como las MIPIMES aplica exactamente igual exactamente igual la competitividad la competitividad y la gestión de riesgos van cogidas de la mano que yo haga el mercadeo que tengo que hacer que yo esté pendiente precisamente al riesgo estratégico que es que están haciendo mis rivales que tome las decisiones de una manera educada que pueda hacer de la mejor manera lo que tengo que hacer perdónenme que ahora sea tan breve con las respuestas pero me quedan tres minutos Adriana Sánchez nos pregunta cuando se habla de riesgos cuáles son los aspectos generales a tener en cuenta varían si son empresas de servicio de producción varían varían mucho los riesgos de entorno son comunes a todos las empresas de servicio además dependen de cómo le dan las empresas productivas y al sector común todo pero en general todo es cíclico entonces hay riesgos de entorno que impactan a todos pero hay riesgos propios inherentes a cada una de ellas y por eso pues el análisis y la identificación de riesgos es independiente para cada una de ellas ¿cuál es el costo de los dos tomos para poder adquirirlos? muchas gracias Orlando los consiguen en la Panamericana y los dos se consiguen por 200 mil pesos el problema es que ha habido un tema de distribución un poquito cortos no sé en cuánto saldrán en Cartagena los dos ese es un tema que discutiremos pero no sé supongo que saldrían la vez pasada lo vendíamos a 100 dólares o a 180 mil pesos los dos Jefferson López a todos los miembros del panel buenos días en la conferencia de Cartagena ¿será alguna muestra de aplicación práctica con software? con ejemplo de aplicación de simulaciones estoy seguro que sí el año pasado los que fuimos a Cartagena vimos varias demostraciones y estoy seguro que la gente de Sofort Shop pues lo va a hacer con gusto de Guillermo Moreno a todos gracias bueno esa fue fácil de Eduard Escobar a todos muy buenos días conociendo que el mal manejo de la responsabilidad social empresarial afecta el perfil de las compañías existe información acerca de este factor Eduard no tanta como uno quisiera eso es un tema que se está escribiendo hoy incluso se está trabajando una norma técnica al respecto y es un tema en el que todos estamos aprendiendo a los golpes hay que decirlo Roberto Luis un favor como sería el mismo tema aplicado antes del sector público donde primero el gastar yo creo que un poco ya la contesté pero pues es que no todo es gastar sino que incluyamos los indicadores de relación beneficio costo cobertura calidad entre los indicadores yo que porque voy a hacer inversión social la hago a todo costo eso está mandado a revaluar hace rato que pasa en una compañía como la mía donde somos 550 pero tenemos 40 oficinas cuántas personas harían riesgos en las recomendadas pues no sé hay que mirar cada caso pero yo digo dedicadas completamente a riesgos no sé le pondría yo entre 5 y 10 Luz del Carmen Escobar para usted que debería incluir un programa para implantar una cultura corporativa de gestión de riesgos hay que empezar por entender qué es este tema de riesgos cómo aplica cómo sobre todo la gestión de riesgos agrega valor y no es un tema de papeles yo creo que ahí es donde vamos a tener que hacer una cruzada muy importante que no veamos riesgos como una carga riesgos es algo que va de la mano de la generación de valor Eric cómo generar incentivos para la profesión de gestión de riesgos hablando del tema buscando espacios de gestión de riesgos que la gente entienda qué es eso que la gente entienda cómo ayuda y parte de este web CAS nos ayuda a eso pero dentro de la presentación que se mencionan dice aquí evitar redundancia en la gestión de riesgos podrías explicar un poco qué es eso qué redundancia en riesgos todo el mundo gestiona riesgos cuando uno mira una empresa cada quien está haciendo su mejor esfuerzo y uno encuentra que en un mismo riesgo dos personas en la misma compañía lo están gestionando diferente la redundancia es evitar que dos personas usando su buen criterio su mejor intención gasten recursos que el primero es tiempo y que la misma empresa tenga claro qué es lo que se va a hacer con ciertos riesgos si yo hago eso evito la redundancia si un área de riesgos dice este riesgo lo vamos a gestionar así evitamos que dos personas diferentes tres cuatro cinco el mismo riesgo lo gestionen de manera diferente eso es muy costoso en las organizaciones un área de riesgos dentro de sus objetivos tiene que apuntar a eso no se imaginan la plata que uno y el tiempo los recursos que uno ahorra eso se pueden comprar Ángela Revelo si se pueden comprar online si quieren escriban a bravosanchez arroba yahoo.com y le contamos pero si ustedes escriben en Google ahí aparecen yo ni me acuerdo como se llama el distribuidor de los libros online Luz del Carmen Escobar de Bonilla para usted que debería incluir un programa para implantar una cultura corporativa de gestión en base a riesgos lo primero es entender que es el tema de riesgos pero la verdad todo el programa está escrito en dos libros que tienen 24 capítulos resumirlos en un minuto me queda muy difícil que pena Luz del dirá que es que estoy vendiendo libros no 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 es mi intención pero es que es una pregunta muy grande para contestarla en un minuto y finalmente Ana Milde me echa una flor muchas gracias gracias la charla fue muy clara créanme todos que ha sido un reto decir tantas cosas en tan poquito tiempo me siento que he sido incluso atropellado y atropellador en las respuestas les pido excusas yo la verdad les agradezco a todos su interés el tiempo la dedicación no es fácil pero bueno los invito a Cartagena en Cartagena vamos a obtener 90 minutos para hablar del tema que de pronto si son poquitos hasta los alargamos un poquito no sé eso depende de los organizadores en Cartagena va a tener una charla para hablar de riesgos en proyectos el día jueves más breve el día viernes voy a estar haciendo esta misma charla ojalá con un poco no con más tiempo y más ejemplos concretos pero muy enfocados a la industria petrolera que es en la que yo trabajo eso no quita que no puede estar revisando el tema para otras industrias muchas gracias a todos ya estoy pasado tres minutos no sé a qué horas nos corten si es que no nos han cortado yo veo que todavía está grabando pero pues le quiero nuevamente agradecer a todos pero pues parte del éxito de algo es que pueda uno terminar terminar a tiempo como debe ser nuevamente gracias a Software Shop y los espero en Cartagena muy amados y los espero y los espero en el próximo video para ver